¿Qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo video Donde vamos a ver el último video Sí, el último video A ver que hay en el último video 1500 likes Uff, si me río el video termina Google chistes Bueno, a ver, me viene muy bien este reto Porque el día de hoy El día de hoy justo no No vengo muy así Como, no sé No sé, no sé El día de hoy no creo que me ría Con nada y menos con chistes de goble O sea, los chistes de goble son malísimos Hay que reconocerlo Son malísimos Por ejemplo este, ¿qué haces? Matando moscas ¿Has matado alguna? Cuatro machos y dos hembras ¿Cómo sabes? Cuatro estaban en el vaso de cerveza Y dos en el espejo Es que malísimo Es malísimo chicos A ver este, ¿qué tal? Abra la puerta, ¿quién es? Policía, solo queremos hablar ¿Cuántos son? Somos dos Pues hablen entre ustedes Ja, 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 ja Nada Nada, a ver Uno cuando Estoy en el hospital ¿Qué te pasó? Nada, es mi primo que no puede hablar ni caminar ¿Qué le pasó? Nada, acaba de nacer Ahí me salte uno Chiste de matemáticos, ¿eh? Chiste de matemáticos Esto ya es a otro nivel, chicos Chistes matemáticos A ver, ¿hay algún doctor? Yo ¿Cuál es su especialidad? Doctor en matemáticas Doctor, mi amigo se muere Uno menos No, 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 no Gracias.